Dice el antiguo refrán que aquel que duerme con niños amanece mojado y que la relación con una persona inmadura puede convertirse en un constante dolor de cabeza. Tal vez estás pagando un precio muy alto por estar con alguien que no sabe qué es lo que quiere hacer con su vida. Esta noche desde el conocimiento científico de la psicología vamos a investigar qué es lo que ocurre con la pareja inmadura. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada Y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas Muy buenas noches mis queridos amigos, muchas gracias por estarme acompañando en esa entrega una nueva entrega de Noche de Psicoterapia donde vamos a compartir un momento muy bonito porque vamos a hablar acerca de la pareja inmadura. Un tema que es necesario entenderlo, sobre todo poder identificar algunas características en la persona inmadura. ¿Qué es lo que está pasando por la mente de esa persona? ¿Cuánto te puede afectar tener una relación con alguien que no ha terminado de madurar emocionalmente? Ahora escúchame lo siguiente Vamos a partir por la definición de madurez Madurez significa estar listo La persona ya está lista para convivir con los demás Y algunas teorías indican que las personas alcanzan la madurez entre los 21 y 27 años Aproximadamente Es decir, al llegar a los 27 años por ahí se dice que la persona ya está lista, ha madurado ya está lista para convivir con los demás ya está lista para qué para poder regular sus emociones para tener esa independencia emocional para estar definida como individuo saber también qué es lo que quiere y sobre todo poder relacionarse de sujeto a sujeto porque vamos a entender lo siguiente Los niños tienen una relación de sujeto a objeto El niño dice lo siguiente Yo soy lo único que siente aquí en mi mundo y los demás deben entenderme La persona cuando madura reconoce a los demás también como sujetos Es decir, tengo mis emociones tengo mi afecto tengo mi manera de percibir el mundo pero la otra persona también tiene la suya y voy a buscar un equilibrio Entonces, entendamos lo siguiente Una persona que ha madurado ha desarrollado su inteligencia la capacidad de resolver problemas es decir, no se convierte en un problema para la pareja desarrolla también la capacidad tiene habilidades para reconocer y expresar adecuadamente sus emociones tiene una independencia emocional no depende de la otra persona no está en ese cuento de tú me tienes que hacer feliz tú me tienes que dar seguridad no Ahora es una persona que ya está definida ya sabe quién es ya sabe qué es lo que quiere en la vida pero también es una persona que se detiene no solamente ante la ley sino también ante los límites que coloca la otra persona que serían sus normas de vida Entonces cuando tu pareja no cumple con esas características la capacidad de resolver sus problemas de reconocer y expresar sus emociones de manera adecuada de no respetar tus límites de no ser independiente emocionalmente estamos hablando de alguien que no ha madurado y si no ha madurado se está comportando como un niño o como un adolescente ¿cómo son los adolescentes en sus relaciones de pareja? ¿por qué se caracterizan los amores de adolescencia? por la brevedad e intensidad todos los amores de adolescentes son así son intensos es más cometen muchos errores los chicos son muy intensos pero a la vez son breves por ejemplo tú le preguntas a un adolescente ¿cuánto tiempo llevas con tu novia o con tu enamorada? como dicen en algunos países ya tenemos tiempo ¿así cuánto tiempo? un mes miren cómo pasa cómo pasa el tiempo para los adolescentes una persona inmadura inmediatamente va llegando al mes y ya se quiere casar ya quiere asumir un compromiso mayor incluso sin conocer bien a esa persona ¿qué otra característica va a tener esta persona inmadura? recordemos que se va a conducir como un niño o como un adolescente las rabietas típico de los niños cuando tú no le haces caso cuando tú no haces lo que esta persona quiere no cumples con sus exigencias esa persona va a hacer rabietas pero si las rabietas no funcionan va a existir esa tendencia a generar celos y si esos celos no funcionan esta persona va por la venganza pero entendamos lo siguiente la persona inmadura puede ser una persona arrogante o también frágil extremadamente frágil y a quién recordamos a ver a qué patología vamos a recordar cuando mencionamos la arrogancia y la fragilidad vamos a recordar a los narcisistas con un egocentrismo elevado que tiene exigencias hacia la otra persona exige un trato por encima de los demás pero también tenemos al narcisista herido extremadamente frágil pero igualmente está exigiendo eso que le den un trato por encima de los demás entonces las personas inmaduras son eternos niños son eternos adolescentes a quienes se les debe cubrir sus necesidades afectivas esas demandas afectivas y escuchen esto no hay cuando poder llenar ese vacío que tienen las personas inmaduras hay que cuidarlos porque son incapaces de hacerlo son altamente emocionales y conflictivas ahora vamos con algunos rasgos para identificar a la pareja inmadura o tal vez tú te identifiques en ese momento y sería bueno ¿por qué? porque si tú cumples con algunos de esos puntos puedes de repente tener un enfoque diferente en tu relación lo primero que va a identificar a una persona inmadura es la inestabilidad una personalidad inestable no se conocen a sí mismos se fijan escúchame bien las personas inmaduras se fijan en la intensidad que puedan tener en una relación pero no en la calidad todas las personas inmaduras van buscando emociones altas altísimas todo lo que tenga que ver con esas emociones como si estuvieran en la montaña rusa eso les encanta pero desprecian la calidad presan poca valoración a alguien que quiera un proyecto de vida con ellos bien entonces estas personas sencillamente quieren pasarla bien pero muchos de ellos tienen tendencia a aferrarse a maltratadores porque también los tienen en ese sub y baja las parejas inmaduras son tercas todo terco es conflictivo no se adaptan no son flexibles es decir las personas inmaduras no pueden modificarse temporalmente para encajar la vida tiene que ser como ellos quieren como ellos dicen no son flexibles sus razones son las únicas razones que deben existir y punto si no arman un berrinche esas parejas inmaduras escúchame esto porque puede ser una mala inversión para muchos las parejas inmaduras no saben qué quieren hacer con su vida exactamente un tiempo quieren ser cantantes otro tiempo quieren ser médicos y así van por la vida por lo tanto si una persona no sabe qué es lo que quiere jamás va a valorar lo que tiene en la relación de pareja si la persona no sabe qué es lo que quiere es imposible que pueda valorar una relación estable que una persona le esté ofreciendo ahora no puede respetar el compromiso las personas inmaduras si tú tienes una pareja inmadura tú estás sometido a qué a una constante amenaza de terminar la relación o a constantes infidelidades las personas inmaduras en las relaciones de pareja tienen otra característica sus amistades mantienen amistades con personas que no son favorables para su relación de pareja es decir salen con personas que de repente son promiscuas de repente son personas que por ahí tienen cierto cierto fastidio a lo que es el compromiso y se van llenando de esta información y al final escúchame bien ahí aparece pues la teoría de las neuronas espejo que aquello que impacta aquello que llama la atención hace que la persona imite entonces por eso todo el tiempo las personas inmaduras van imitando la conducta de sus amistades sobre todo de aquellas amistades que tienen esa personalidad bien fuerte ¿qué más define a una pareja inmadura? estoy aburrida estoy aburrido solamente se aburren los niños porque los niños están esperando que mamá o papá les digan puedes salir a jugar ponte a escribir ponte a dibujar puedes ver televisión un adulto no debe aburrirse porque sabe qué hacer con su vida entonces ¿qué escuchamos de la pareja inmadura? tú nunca me sacas a pasear tú nunca sales conmigo tú tienes que aprender a salir solo tú tienes que tener una vida tú no te puedes aburrir y si te estás dando cuenta que de repente eres tú el que constantemente dice estoy aburrido te voy a decir algo es momento de madurar es momento de hacerte cargo de ti mismo ahora las personas inmaduras buscan parejas que las diviertan que las cuiden que las ayuden pero no buscan tener una relación de pareja donde ellos también puedan aportar y típico porque cuando tú le preguntas a esas personas inmaduras ¿y por qué te enamoraste de esa persona? te pueden decir por qué es muy divertida o por qué es muy divertido y la pregunta sería ¿quién no jugó contigo cuando eras niño o cuando eras niña? me enamoré de esa persona porque siempre me regalaba cosas ¿quién no cubrió tus necesidades infantiles? o me enamoré de esa persona porque me cuida ¿quién no te prestó atención en la infancia? sí porque la relación la relación de pareja muchas veces es la representación de aquello que no se pudo solucionar en la infancia toda persona inmadura no sabe aprovechar el tiempo tienen algo así como una fantasía de que ellos van a ser para siempre de que las oportunidades van a estar para siempre y escúchame esto una persona cuando llega a madurar tiene conciencia de que el tiempo pasa de que el tiempo es irrecuperable por lo tanto comienza a utilizar su tiempo para algo provechoso si tú tienes una pareja inmadura todo el tiempo va a estar así haciendo pequeños proyectos desechando todo el tiempo va a decir quiero hacer esto y al final no lo hace porque no tiene conciencia de que el tiempo pasa ¿bien? y por último hay otra característica que no se hace responsable de sus emociones todo el tiempo está culpando a la pareja todo el tiempo la pareja es responsable de lo que siente no señores cada quien es responsable de lo que siente de lo que vive y si no te gusta lo que estás viviendo con esa persona tienes que retirarte cosa que la persona inmadura no va a ser jamás porque la persona inmadura debido a que tiene un miedo un miedo enorme a asumir responsabilidades se somete a la zona de confort y en la zona de confort todo el mundo es víctima todo el mundo se queja todo el mundo está señalando a los demás hazte cargo de tus emociones cuando tú experimentes tus emociones cuando tú digas yo me permito estar triste yo me permito el abuso en ese momento no te va a quedar otra opción que salir de esa relación ok muy bien entonces entendamos lo siguiente la inmadurez es algo así como una defensa ante el estrés y el miedo al abandono ¿por qué? porque la persona inconscientemente regresiona hacia una etapa donde lo tenían que cuidar donde tenían que protegerlo a esta persona le estresa el compromiso le estresa el abandono entonces inconscientemente vuelca toda su personalidad hacia una etapa infantil es por eso que los inmaduros en algún momento señores van a experimentar esos ataques de pánico porque tienen emociones que no han terminado de transitar en la infancia todos los inmaduros tienen poca tolerancia a la frustración fácilmente se estresan ¿sí? son personas que todo el tiempo están somatizando ahora ¿qué áreas de tu vida se van a ver perjudicadas si es que tú mantienes una relación de pareja con alguien que es inmaduro? ¿cómo así? el tiempo si tú tenías un tiempo para ti donde podías estudiar donde podías trabajar donde podías experimentar la vida de repente tus creencias espirituales de repente practicar deporte tú llegas a tener una relación con una persona inmadura el tiempo no te va a alcanzar porque esa persona siempre va a demandar atención ¿qué otra parte de tu vida se va a ver perjudicada? tus relaciones amicales y familiares porque esa persona inmadura al necesitar cuidado al necesitar de tu presencia te va a alejar también de tu familia no va a querer que salgas con tus amistades tus gustos escúchame bien como es una persona que no se puede adaptar no se puede modificar va a intentar modificarte a ti y aquí viene un consejo modificarte es decir dejar de ser quien tú eres para encajar en la vida de una persona caprichosa e inmadura es una manera de faltarte el respeto es una manera de traicionarte así que ten mucho cuidado cuando tú estés en una relación y te sientas presionado o presionada para cambiar tus gustos esa persona te tiene que aceptar tal y como tú eres si no sencillamente eso se tiene que terminar pero no existe una relación de pareja donde las personas lleguen y digan yo te voy a cambiar no señores eso es lo que hay y punto lo tomas o lo dejas ¿qué otra área de tu vida se vería afectada si mantienes la relación de pareja con alguien que es inmaduro tus proyectos olvídate de aquellos proyectos que tenías de realizarte empresarialmente no primero que no te va a alcanzar tiempo no vas a tener energía mental para perseguir lo que tú tanto quieres y el dinero ¿por qué esa parte del dinero se ve afectada al vivir con una persona inmadura? porque cada rabieta que hace la persona inmadura implica reconciliaciones y encuentros no planificados a ver cada vez que alguien se separa hay que gastar en transporte hay que gastar de repente en cenas que no estaban planificadas hay que gastar dinero en la reconquista de repente si esa persona se lesionó en una discusión hay una gran cantidad de dinero que se va a ver perjudicado cuando tú mantengas una relación con alguien que es inmaduro bien ahora ¿qué va a ser el inmaduro para poder controlar la relación de pareja? las mentiras no esperes sinceridad de un inmaduro ellos no pueden procesar eso ¿por qué? porque todo inmaduro no está satisfecho consigo mismo se avergüenza de sí mismo por lo tanto distorsiona y oculta la verdad así es la mentira la mentira es distorsionar es ocultar la verdad ¿por qué? porque hay un miedo avergonzante hay algo que le avergüenza a esa persona y le da miedo que se descubra entonces toda persona inmadura tiene tendencia a mentir toda persona inmadura a través de la mentira siembra la culpa así es todo el tiempo te va a culpar ¿por qué? porque es una manera de controlarte es una manera de hacer que tú te hagas responsable de esa persona toda persona inmadura también va a utilizar como estrategia la manipulación y la indiferencia esa conocida ley del hielo cuando te dejan de hablar ese silencio que hacen esas personas escúchenme esto no hay nada más cruel en el mundo que hacer silencio en una convivencia es decir desaparecer a la otra persona a través del silencio eso hacen los inmaduros por lo tanto escúchame lo siguiente con los únicos que no se sostiene comunicación que no se sostiene conversación alguna es con los que están muertos si a ti te están aplicando la ley del hielo ese silencio cruel te están dando como muerto en esa relación vales muy poco ¿bien? entonces también utiliza la triangulación ¿por qué? porque esta persona va a generar todo un escenario donde te va a llevar a los celos con una persona real o ficticia el inmaduro recordemos que es egocéntrico los egocéntricos son narcisistas miren la persona inmadura tiene una gran carga ¿de qué? de narcisismo y de dependencia entonces tienen todo este proceso de triangular a la pareja para mantenerla a su lado pero esas rabietas escúchame bien esas rabietas que hacen las personas inmaduras tiene que ver con la poca empatía que pueda tener hacia los demás entonces debes entender lo siguiente una persona inmadura es una persona que no te va a respetar es una persona que lo único que está buscando es llenarse calmarse obtener lo que desea pero muy poco le importa lo que tú quieres porque está en la etapa de la relación de sujeto objeto entonces te invito a algo a que pongas un alto a tiempo a que seas lo suficientemente valiente y que le digas a esa persona no más no más yo no quiero más de esto termina de madurar termina de procesar tus traumas y cuando tú te hayas reparado espero que seas feliz pero yo no soy tu papá yo no soy tu mamá yo no soy tu nani para estarte aguantando tus rabietas ¿si? porque las personas inmaduras tienen una conducta dramática y errática así como los clúster para ver los trastornos ¿a quiénes podemos encontrar dentro de las personas inmaduras? a los narcisistas tenemos también a las personas con características limítrofes a los histriónicos a los antisociales a los dependientes a los evitativos a los obsesivos compulsivos ¿qué importante señores? porque vemos a una persona inmadura inmediatamente debemos entender que esa persona tiene características y alguna patología que necesita abordaje inmediato ya sabemos que las personas inmaduras cuando no se sienten comprendidas tienen tendencia a lasimar o lasimarse así que hay que tener mucho cuidado si tú te estás dando cuenta que estás manteniendo una relación de pareja con una persona inmadura te recomiendo lo siguiente piénsalo bien piénsalo bien porque proyectos tu tiempo tu dinero tus relaciones están en peligro Claudia nos dice yo llevo 18 años con mi esposo no sé qué hacer Claudita escúchame lo siguiente escucha tu sensor de bienestar quédate donde te sientas bien donde experimentes el bienestar aléjate del malestar ese es un sensor que todos tenemos porque todos los que llegan a mantener una relación de pareja con una persona inmadura son codependientes son cuidadores están jugando a ser papá o mamá por eso es que aguantan los berrinches de la pareja infantil así que pasa mucho tiempo tratando de reparar todo eso así que vamos con cuidado y fíjense porque hablar de la pareja inmadura porque todo el mundo ahorita está diciendo mi pareja es inmadura mi pareja es inmadura y ahí tú o sea que hay para ti que subiste tanto tiempo con esa persona tenemos un dependiente narcisista y por ese lado tenemos a un cuidador o una cuidadora a una persona que tiene codependencia un grave complejo de culpabilidad si la persona que tiene problemas refleja los problemas del otro mucho cuidado que puedo hacer mi esposo tiene 47 y yo tengo 27 y él no me da tiempo no me compra nada solo se se la pasa gastando en el carro a ver vanesita escúchame lo siguiente una persona cuando ya llega a la edad de 27 años aproximadamente ya tiene que hacerse responsable no puedes depender económicamente de él eso va para todos ninguna persona debería depender económicamente de la otra persona porque la independencia financiera refleja madurez si alguien no puede tener independencia financiera hay que preguntarse qué estás haciendo con tu tiempo en qué estás invirtiendo el tiempo que no puedes producir para cubrir tus necesidades ok ahora por otro lado si no te da tiempo primero habrías que ver por qué de repente trabaja mucho hay personas que trabajan muchísimo hay que considerar eso porque de repente va el dinero para toda la familia pero si es una persona que no te presta atención si es una persona que tiene tiempo pero ni siquiera te mira ni siquiera conversa contigo yo creo que ahí tú deberías preguntarte lo siguiente esto es lo que yo quería como relación de pareja realmente yo pensaba vivir esto y si no es así si no es lo que tú querías vivir tú tienes que salir a tiempo porque créeme que los años pasan muy rápido rapidísimo sobre todo en este proceso de dar oportunidades de intentar cambiar a la otra persona tú te vas a dar cuenta vas a tener 47 57 67 y ahí ahí quedaste Sandra cómo reconocer al inicio de una relación si esa persona tiene la suficiente madurez hay cosas muy importantes que nosotros vamos a identificar bien que sea una persona capaz de valerse por sí misma aquí no estamos hablando de cantidades de dinero no que sea una persona que a su manera esté tratando de procurar cubrir sus necesidades eso es un indicador otro la forma como te va a tratar si si a la primera ya esta persona levanta todo un show un espectáculo amoroso hay que ir con calma que se va yendo con calma pero también la manera como va llevando la relación esas rabietas de un momento a otro ese cambio en su estado de ánimo eso hay que valorarlo mucho yo sé que aquí todo el mundo se enamora todo el mundo tiene emociones sí perfecto y a todo el mundo les encanta vivir una experiencia amorosa pero cuando tú sientas que ya estás tocando el cielo pregúntate si aún tienes los pies en la tierra porque las relaciones se viven con los pies en la tierra si tú observas que esa persona por ahí te maltrata te monta por ahí una situación donde te haga sentir celos probablemente sea una persona inmadura las personas maduras miren están claras en lo que quieren eso va a caracterizar inmediatamente a una persona madura sabe que es lo que quiere y va a ser lo correcto no va a estar titubeando no va a estar en que un día te amo el otro día no sé esas cosas señores sí reflejan parte de la inmadurez las personas maduras van directo al grano esto es lo que quiero y punto así que atención con eso mi querida Sandra pero ya voy a dar algunos indicadores para que también puedan identificar la pareja inmadura causas para que una persona caiga en esa inmadurez la fantasía de la niñez no vivida porque las cosas señores no aparecen de la nada para que una persona esté atrapada en ese egocentrismo para que sea todavía un niño o un adolescente tiene que existir causas miren la niñez no vivida esos niños que no pueden vivir su infancia que no pueden experimentar su infancia por exigencias grandísimas por parte de sus padres por parte del colegio porque son sometidos al maltrato o a trabajar reprimen la infancia para luego vivirla cuando son adultos por eso se dice que el inmaduro es una persona que está atrapada en la infancia esperó ser adulto para poder vivir como niño o como niña no tuvo la oportunidad de vivir una niñez como cualquier persona no señores lo limitaron muchísimo padres controladores castradores padres que todo el tiempo estaban encima de este niño a ver esos padres que obligan a los niños a ser prácticamente perfectos que quieren que sus hijos saquen las máximas calificaciones que los cuadernos estamos hablando de niños de 5 o 6 añitos y les exigen que tengan los cuadernos como si se tratara pues de un estudiante de secundaria como si se tratara del cuaderno de un adolescente o de un adulto esos niños no pueden vivir su infancia y que pasa en la etapa adulta van a empezar a sacar todo eso reprimido todo lo que no pudieron vivir y es lo que nos tenemos que preguntar cuando estamos con una persona inmadura que es lo que esa persona no ha podido vivir o experimentar en la infancia ahora todo esto toda esta represión de estas vivencias tiene que ver con heridas estas heridas no resueltas generan una fijación esta fijación es decir algo que va a buscar resolverse en el tiempo hace que esas personas sean dependientes con miedo al abandono quienes fueron criados por padres sobreprotectores a ver esos niños que todo el tiempo tenían a mamá o a papá o tal vez a ambos sobreprotegiéndoles van a ser inmaduros somáticos es decir tú vas a tener una pareja a quien todo el tiempo le va a doler algo y todo el tiempo va a estar llamando la atención su manera de exigir va a ser a través del dolor de cabeza el dolor de espalda de esa manera va a llamar tu atención ahora aquellas personas que tuvieron padres estrictos o padres indiferentes van a ser inmaduros histriónicos la fantasía no resuelta mamá papá no me miraron no valoraron no apreciaron lo que hacía en la infancia ahora cuando soy adulto voy a dar rienda suelta esa fantasía y voy a llamar la atención mi vida va a ser un espectáculo eso es lo que pasa con la pareja inmadura histriónica y tenemos aquellos que vivieron con padres permisivos ellos se van a convertir en inmaduros antisociales que no se adaptan a las normas o inmaduros narcisistas ¿qué otra causa hay para que una persona tenga esa conducta inmadura? el aprendizaje así es las personas aprenden de sus padres si ha tenido padres inmaduros suya manera de resolver los problemas era mediante el chantaje mediante las rabietas esta persona aprendió eso lo normalizó en su vida por lo tanto entendamos lo siguiente la dramatización y los berrinchas que hacen las personas inmaduras es una señal de negación esta persona no puede procesar sus emociones recordemos que al inicio les dije una persona madura gestiona sus emociones sabe expresar sus emociones el inmaduro no reprime guarda la tristeza el enojo y en algún momento sale como un berrinche como una dramatización porque ha negado ha reprimido y que se dice que lo que se reprime sale con fuerza ahí está aquellas pataletas que hacen las personas inmaduras son una cajita de emociones así que por eso decimos es necesario que estas personas inmaduras pasen por consulta psicológica para ser evaluadas para ver qué ocurre con ellas ¿por qué decimos que las personas inmaduras no pueden tener empatía? si tú tienes una relación de pareja con una persona inmadura esa persona no es empática contigo no se puede poner en tu lugar porque esa persona sencillamente sigue siendo un niño o una niña rodeado de objetos no le importa a esa persona cómo tú te vayas a sentir con tus arrebatos no cómo tú te vayas a sentir con sus arrebatos de repente con sus desplantes no sencillamente esta persona actúa sin poder darse cuenta del daño que te puede causar así que miren es una cajita una cajita de sorpresas pero sobre todo si nosotros nos ponemos a revisar cómo es realmente una relación amorosa con una persona inmadura es un sub y baja constante todo el tiempo se vive con una dosis de amor y una dosis muy grande de amenazas de abandono y eso como consecuencia genera en la pareja depresión culpa y enojo a ver fíjate si tú estás con una persona inmadura te pregunto acaso no te sientes triste pero esa tristeza acaso no va con una sensación de culpa sientes que de repente has hecho algo malo pero también esa sensación de tristeza y culpa no va con un enojo mira lo que está pasando en ese mundo interno mira ahora la contradicción que hay de emociones la contradicción que hay en tus pensamientos te sientes triste te sientes culpable te sientes enojado las relaciones de pareja con una persona inmadura son relaciones vacías de afecto pero llena de qué de ráfagas de emociones intensas y sobre todo emociones intensas que tienen que ver con problemas tanto problema vas a vivir en una relación con una persona inmadura que vas a aprender a no defenderte por esa inestabilidad en la cual vas a estar y esto va a afectar tu salud así es una convivencia con una persona inmadura va a hacer que tu cuerpo en algún momento refleje a través de alguna enfermedad esa carga de estrés intensa que has estado viviendo entendamos lo siguiente cuando la persona se somete a mucho estrés a demasiado estrés el cuerpo comienza a modificarse el funcionamiento del cuerpo para poder sobrevivir porque el cuerpo así lo identifica estamos como en una guerra y que necesito llevar la energía a diferentes partes del cuerpo que me van a servir para sobrevivir en ese momento cuando tú estás con esa persona inmadura y tienes tanto estrés la energía ya no va hacia el sistema digestivo ya no porque para sobrevivir necesitas ¿qué cosa? energía en las manos en los pies por eso que siempre la persona que está con alguien inmaduro está así inquieto moviendo las manos moviendo los pies el sistema inmunológico también se debilita aparece la depresión aparecen los dolores de cabeza así que hay que tener mucho cuidado ahora ¿quiénes son las personas que van a estar en una relación de pareja? o sea ¿con quienes hay tendencia a engancharse con esa persona inmadura? ya lo dije hace un momento los codependientes los cuidadores el codependiente con su complejo de culpabilidad que cree que todo el tiempo tiene que estar cuidando a los demás siempre se va a buscar una persona inmadura una persona que tenga adicciones los masoquistas a quienes les encanta les encanta el sufrimiento los obsesivos compulsivos así es y esto les encanta a las personas inmaduras porque el obsesivo compulsivo va a tratar de hacer lo mejor para que esa persona no sufra entonces esta persona inmadura va a conseguir una especie de papá de papá o mamá engredidora en la relación de pareja pero aquí viene el pero a las personas inmaduras les atraen los antisociales sobre todo los sociópatas ¿por qué? porque los sociópatas a través de la conducta errática y al ser poco inteligentes siempre los van a tener en situaciones donde ellos van a poder realizar todo el drama y el berrinche y los van a tener así en esa subibaja en una emoción muy grande porque recordemos que el inmaduro es un niño o una niña que necesita vivir así emociones intensas el problema que tienen los inmaduros el sostener una relación con una persona sociópata es que siempre van a ser maltratados y violentados el sociópata por ese por esa incapacidad para controlar sus emociones en las discusiones son capaces de golpear capaces incluso de lesionar a la otra persona así que hay que tener mucho cuidado si tú te identificas que eres una persona inmadura y si estás en una relación de pareja con una persona que te maltrata con una persona que te golpea corre y busca ayuda vas a tener que madurar porque ya te diste cuenta que la inmadurez te pone en peligro amigos ese es mi consultorio tu consultorio nuestro consultorio un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología con quien te habla Fernando Leiva psicólogo pide tu cita a través de whatsapp marcando el más 51995722178 no importa donde te encuentres toma nota por favor yo sube pasando y paso por un tema de ansiedad y mi esposo es bien conquistador dice y siempre me decía tú me dejas y otra me recogerá y que yo me estuve poniendo siempre ansiosa y que mis manos tiemblan escúchame no se debe aceptar ese tipo de de comentarios tú me dejas y otra me recogerá primero que no es un objeto para que lo deje puedes terminarle la relación ya por ahí está mal pero eso suena a manipulación así que aclárale tu posición yo te amo pero no te necesito repitan conmigo yo te amo pero no te necesito ustedes van a amar a muchas personas en la vida pero no deben necesitar personas y se ama lo que tiene valor cuando eso deja de tener valor ustedes no tienen por qué amar y ya basta del cuentito este es que yo le prometí amor para siempre perdón las promesas se cumplen si siempre y cuando las condiciones sean las mismas en las cuales tú hiciste esa promesa yo prometo amarte es decir yo prometo cuidarte protegerte respetarte apoyarte porque tú eres valiosa o valioso para mí por eso hago la promesa pero el día que tú comienzas con el abuso el día que tú comienzas a maltratar el día que tú comienzas a triangular el día que tú comienzas a darme un trato diferente en ese momento se rompe la promesa así es señores el cuentito del amor para siempre mientras las condiciones se mantenga si no se rompe esa promesa porque tú no tienes por qué estar amando a una persona que no te valora que no te respeta que no te apoya a una persona que todo el tiempo te está amenazando con el abandono eso se llama madurar porque en ese momento tú estás demostrando que estás listo para vivir solo para hacerte cargo de ti mismo para hacerte cargo de tu vida y que no necesitas un aditivo no señores te voy a dejar ahí están las puertas abiertas no me lo digas ejecútalo no me amenaces actúa el inmaduro o la inmadura no te ama te necesita o te desea pero no te ama te necesita porque tal vez eres la persona que le va a entregar afecto cuidado tal vez que va a realizar sus fantasías o te desea porque solamente le importa tu cuerpo como si fueras un objeto la persona inmadura no te ama porque en su mundo infantil tú estás para servirle él no está para cuidarte ¿ustedes han escuchado a los niños? en su etapa egocéntrica mi mamá mi papá mi perrito mi puerta mi calle no pases por mi parque así son los inmaduros tú le perteneces tú eres objeto no te ama eres una pertenencia ¿cómo afecta entonces ese tema de la inmadurez en la relación de pareja? a ver todo cansa señores todo aquello que incomoda genera agotamiento entonces en algún momento se presenta resentimiento por parte de la pareja tanto desaire tanto maltrato en algún momento aparece resentimiento en algún momento también la persona se va dando cuenta que está compartiendo su vida con alguien inmadura y ya tiene desinterés para solucionar los problemas así es todo cansa ¿y qué le dice? ¿no? la pareja a la pareja madura haz lo que tú quieras como tú quieras prefiero no discutir estás perdiendo el interés en la relación en resolver los problemas aparece también el desinterés por las metas en común si antes quería una casa para ti y para ella ahora ya no ya no quiere más proyectos prefiere utilizar su dinero en sí mismo ya no quiere invertir a tu lado ya no piensa en viajar contigo ya no piensa de repente en comprar algún bien la libido disminuye disminuye muchísimo porque tanto es el problema sobre todo tanto se comporta como una persona infantil que ya no puede ver a su pareja con ese deseo no muy por el contrario es como que rechaza porque siente que se está gozando con un niño o con una niña y la decepción como consecuencia la ausencia del amor ya la pareja llega a decepcionarse de tanto berrinche que dice ok aquí ya no hay amor hay un desencanto ¿qué hay que hacer señores? esa pregunta es importante ¿qué hay que hacer cuando la pareja comienza a dar señales de inmadurez? hay que abordar el tema siempre con educación pero hay que plantear una solución así es ¿y cuál sería la solución? buscar ayuda a la pareja inmadura tú no le vas a decir vamos a buscar ayuda porque tú eres inmaduro no porque es una persona egocéntrica no tiene tolerancia a la frustración no va a poder aceptar tu punto de vista tienes que decirle mira ¿sabes qué? como pareja no estamos bien estoy interesado que resolvamos los problemas que tenemos vamos a buscar ayuda esa es la forma deja de culpar si es que quieres ayudar ¿entendido? ahora si esta persona no quiere ¿para qué te sometes al sufrimiento? escucha el instinto de supervivencia así es estás en peligro te sientes como en una guerra todo el tiempo estás sudando todo el tiempo estás con el corazón latiendo a prisa aléjate porque eso no es una relación saludable estás en un campo minado que hasta te da miedo hablar te da miedo opinar porque va a haber algún problema aléjate tú tienes que estar dispuesto o dispuesta a decir a Dios así sientas que amas a esa persona porque antes de amar a la otra persona tienes que amarte a ti tienes que respetarte a ti y antes de cumplir una promesa a la otra persona tú tienes que cumplir contigo y espero que te hayas hecho la promesa de cuidarte y protegerte y respetarte así que tienes que estar dispuesto a luchar por tu libertad y colocarte siempre en primer lugar ¿por qué en primer lugar? porque ya no es una relación funcional es una relación disfuncional ya no son A y A ahora es A y B uno va a ganar y el otro va a perder eso ocurre en una relación de pareja inmadura entonces yo te invito a que ganes colócate en primer lugar por otro lado trabaja tu complejo de culpabilidad e inferioridad trabaja esa codependencia esa manía de ser cuidador de tu pareja tú no eres su chofer tú no eres su proveedor tú no eres su psicólogo no no señor no te sientas culpable si esa persona arruina su vida por sus malas decisiones está bien fuiste tolerante esperaste un tiempo prudente a que esa persona cambie le diste oportunidades pero no le da la gana de corregir su vida no quiere entonces tienes que soltar y trabajar tu complejo de culpabilidad ¿por qué complejo de culpabilidad? porque no existe ley en este mundo que te diga que tú estés al lado de una persona que te hace daño al lado de una persona que se está parasitando trabaja esa culpa esa culpa irracional ¿bien? entonces ¿qué es lo que pasa? soltar porque lo que tú estás haciendo con esa persona al cuidarla y esa persona no hace nada por cambiar estás reforzando su conducta es decir le estás haciendo daño por otro lado deja de ver con lástima a tu pareja puedes sentir lástima si realmente le ha ocurrido alguna desgracia pero imaginarte que tu pareja se va a quedar sola porque tú decides terminar la relación te apuesto que tu pareja va a conseguir otra pareja antes que tú así es y ahí lo vas a ver en las redes sociales así que no veas a esa persona con lástima como el pobrecito o la pobrecita de la película ¿sabes por qué? porque cuando esa persona te hacía sus berrinches no sentía lástima por ti poco le importaba lo que tú sentías poco le preocupaban tus malas noches poco le preocupaban tus lágrimas tu preocupación es más te veía preocupada te veía preocupado y qué bien ok alimentaba el ego tú decides alejarte de la pareja inmadura eso significa contacto cero así es alejarte de lugares de amistades de todo aquello que te recuerde a esa persona vas a tener que vivir el duelo tendrás que llorar lo necesario porque se supone que tú amabas a esa persona ok pero te diste cuenta que ahí no podías hacer algo diferente que esa persona no iba a cambiar entonces tendrás que vivir ese proceso el duelo que es un proceso de aprendizaje tendrás que llorar tendrás que sacar emociones pero también aceptar la realidad aceptar la realidad ¿cuál es esa realidad? que no puedes estar con esa persona que esa persona no es saludable para ti trabaja luego de eso luego de ese proceso del duelo trabaja a recuperar tu valía personal comienza a recordar quién eras tú antes de ingresar a esa relación de pareja porque antes de ingresar a esa relación de pareja tú no tenías ojeras tú tenías más cabello tú tenías más dinero tú tenías mejor salud reías todo el tiempo y ¿sabes qué? recordabas tus fortalezas te sentías inteligente valiente creativo o creativa entonces vas a trabajar en eso es recuperar tu valía personal es decir recuperar tu alta autoestima y vas a tener que construirte una vida sin la otra persona porque en ese proceso de duelo tú vas a tener que aprender a vivir sin esa persona y poder diseñar una vida sin incluirla es decir yo voy de aquí desde esta separación para allá pero sin esa persona ya no cuento con su compañía ya no cuento con sus palabras tengo que asumir esa realidad pero también vas a tener que modificar tus creencias de lo que es la relación de pareja porque la persona inmadura se ha relacionado con alguien que también tiene un problema un problema emocional tú tienes una creencia errada errada de lo que es una relación de pareja tú también tienes tus problemas es por eso que tú experimentabas culpa y pensabas que tenías que tolerar todo el tiempo esas pataletas que hacía tu pareja inmadura vas a tener que modificar todas esas creencias de que el amor todo lo tolera no señores no el amor empieza por el amor propio por respetarte a ti y amarte a ti significa no tolerar el abuso la persona tiene un tiempo tú en tu mente dices ok yo doy un tiempo para que esa persona haga el cambio que dé señales esa persona no aprovecha ese tiempo te perdió escúchame esto te perdió siempre y cuando tú te consideres una persona valiosa ¿sabes por qué? porque la persona inmadura en algún momento como consecuencia de su inmadurez va a vivir situaciones muy tristes en las relaciones de pareja van a maltratar van a dejar las van a utilizar y en ese momento esa persona va a recordar que contigo tenía un cielo que contigo tenía un pareja paraíso eso va a hacer que esa persona sí de repente en algún momento pueda cambiar así que vas a tener que soltar vas a tener que empezar a tomar en serio tu vida y dejar pues de estar viviendo como un cuidador como un niñero o una niñera no señores tú sostienes una relación de pareja con una persona madura tú no estás para estar educando para darle por ahí consejos como si fuera un niño una niña no la pareja debe llegar a la relación con madurez ahora no hay persona perfecta correcto pero debe ser una persona capaz de asumir un compromiso capaz de ser honesta y sobre todo de buscar resolver los problemas juntos y presemos atención porque hay momentos críticos con la pareja inmadura ¿qué van a hacer ustedes cuando esa pareja inmadura estalla en rabia? lo primero no caigas en la discusión no dejes que te lleve a su terreno porque la pareja inmadura ya tiene preparado todo lo que te va a decir son niños pero con experiencias adultos entonces ¿qué es lo que hace? siempre va a llevar ventaja y te va a manipular no discutas si la persona está en ese momento discutiendo si la persona de repente por ahí está diciendo cosas tú tienes que centrarte en el tema principal si esa persona te menciona una cosa y otra cosa tú inmediatamente le dices ok el punto de esta discusión es esto y propongo esta solución no permitas que esa persona inmadura se vaya por las ramas y te empiece a sacar cosas en cara a cosas del pasado no ubícala en el centro del problema no levantes la voz no no insultes como esa persona insulta mantén la madurez siempre conversa dile las cosas de una forma educada sé directo sobre todo puedes guiar a esa persona con tu timbre de voz porque si esa persona está corriendo está gritando tú hablas pausado esa persona poco a poco va a empezar a bajar las revoluciones también si te insulta si te saca en cara cosas del pasado si te saca en cara defectos porque eso es lo que hacen las personas inmaduras son hirientes incluso se meten con la familia sencillamente le dices ok si te entiendo pero ese no es el punto estamos hablando de esto recuerda no permitas que esta persona te tenga de aquí para allá si se formó el problema ubícate en el punto principal ahora no le des poder porque basta que tú comiences a gritar ya le diste poder a esa persona sencillamente te voy a decir algo si tú te ves en la necesidad de utilizar estas estrategias en ese momento de conflicto es porque esa relación no te conviene sencillamente estás colocando un analgésico estás tratando de que esa persona se calme pero después de eso tú ya tienes que prepararte para retirarte de esa relación porque esos problemitas a ver estas estrategias que has usado para esa discusión las vas a tener que utilizar siempre ¿qué tipo de relación tienes entonces? no es necesario señores está bien hay que ser tolerantes hay que ser buena gente pero no hay que pecar de tontos o sea tú no eres un saco de box para que todo el tiempo tu pareja te esté golpeando física y emocionalmente un poco de amor propio no te caería mal para todos los que están en esta situación que la pareja desaparece y regresa la pregunta es ¿y para qué le abren la puerta? la próxima vez que se vaya y regrese que encuentre la puerta cerrada y que se vuelva a ir porque ustedes ustedes no son porteros de hotel para estarle abriendo la puerta a cualquier hora señores hay que respetarse ustedes no son empleados de la otra persona esta persona desaparece vive su enojo por ahí quién sabe qué es lo que hace y después regresa no ¿sabes por qué sigues abriendo la puerta cada vez que llega? porque tú sigues en el mismo lugar cuando esa persona se fue tú también tuviste que haberte ido bien lejos a buscar tu vida tú te quedaste esperando piensa en eso no puedes esperar a quien no quiere llegar o no puedes quedarte esperando todo el tiempo a quien solamente llega de visita por momentos tú mereces un compañero o una compañera de vida no mereces a alguien que se asome solamente para ver si todavía la extrañas o lo extrañas estoy siendo claro esta noche me parece ¿no? y cuando escuchamos ese fondo musical recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva psicólogo déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología no importa en qué lugar del mundo te encuentres tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas puedes hacerla por whatsapp por skype zoom viber imo o por el mismo messenger pide tu cita marcando desde cualquier país el más 51995722178 toma nota por favor en la sociedad en la que vivimos hoy por hoy hay que saber escoger bien la pareja no dice Luigi así es así es hay que saber escoger la pareja ¿por qué? porque la pareja al final es como un socio en una empresa si tú tienes un mal socio todo lo que has invertido se va al piso así es te vas a la bancarrota lo mismo pasa con la relación de pareja si tú eliges una mala pareja todo lo que tú has construido se va al piso todo aquello que construiste en ti toda tu valía personal pero también tus bienes se van al piso así que hay que ser sabios señores antes de tomar un riesgo mayor observar y siempre como les he dicho tener el chip aquí bien metido que dice lo siguiente estoy dispuesto a terminar la relación en caso no me sienta a gusto que en caso esté en peligro emocional estoy dispuesto a terminar la relación eso te lo tienes que repetir todos los días no es quiero terminar la relación no estoy dispuesto a terminar en caso no funcione todos los días tienes que repetírtelo para que cuando pase algo malo te digas ok ya estoy programado para eso voy a tomar la decisión de alejarme bien porque si no vas a pagar muy caro el estar intentando cambiar a una persona que no que no quiere cambiar a manera de conclusión una relación de pareja debe mantenerse en un equilibrio tu pareja nunca debe estar por encima de ti ni por debajo de ti tu pareja siempre debe estar a tu lado tu pareja debe ser un compañero o una compañera y entendamos algo muy importante las personas pueden tener problemas psicológicos y se comprende puedes comprender que esa persona tenga algún problema pero las rabietas el maltrato la traición no se deben tolerar o sea tú no estás para aguantar rabietas comprendo lo que te pasa comprendo que necesitas ayuda pero no tengo por qué soportar esto que haces porque atenta contra mi tranquilidad atenta contra la inversión que ha realizado para mí durante años me tomó años construirme ser de esa manera y tú no puedes venir con esa inmadurez a destruir lo que tanto me costó lograr en mí por lo tanto entiende lo siguiente tú no puedes cambiar a tu pareja tú no puedes curar a tu pareja tú no tienes poder alguno sobre tu pareja esa persona va a cambiar cuando necesite cambiar y muchas veces tocar fondo es lo mejor que le va a pasar a esa persona cuando se dé cuenta de la enorme pérdida que ha tenido en su vida cuando se dé cuenta que te perdió para siempre en ese momento va a sentir la necesidad de cambiar es decir que tú le vas a hacer un favor a esa persona tú vas a ayudar a que esa persona madure cuando tú te retires de esa relación disfuncional ¿sí? existen procedimientos terapéuticos para que las personas inmaduras puedan dirigirse a ese cambio por supuesto en la terapia por ejemplo los objetivos deben centrarse en ese control de impulsos porque todo inmaduro es impulsivo ayudar a que esa persona tenga ese locus de control interno que pueda ser dueña de sí misma ayudar a que esa persona inmadura pueda manejar la ansiedad pueda generar alta autoestima pero lo más importante que esa persona pueda desarrollar la empatía que tenga la capacidad en algún momento de colocarse en el lugar de la otra persona así es ¿por qué? porque las personas inmaduras no pueden ver el sufrimiento del otro solamente ven sus necesidades y ese es un objetivo importante dentro de la terapia y para eso hay diseñados se han diseñado muchas estrategias donde la persona va a conectar con el área de la empatía con esa área también de la culpa en terapia también se le va a dotar ¿de qué? de un repertorio de respuestas cada vez que aparece el problema esta persona ya va a tener como un repertorio se le tiene que ayudar por supuesto a manejar la poca tolerancia a la frustración y sobre todo aprender a detenerse con esa conducta impulsiva que tiene así que mis queridos amigos espero que el programa de esta noche haya sido de su agrado espero que el programa de esta noche les haya servido no solamente para identificar si están con una persona inmadura sino también para que ustedes reflexionen porque de repente les hace falta madurar un poquito así que desde aquí quiero agradecerles sobre todo en esta semana tan especial para los psicólogos del Perú agradecerles por ayudarme a compartir la cultura psicológica por valorar el trabajo del psicólogo a nombre de todos mis colegas que están en todos los países quiero decirles que mis hermanos colegas están listos preparados para ayudarlos toquen la puerta llamen al psicólogo que esté en su país y que hacemos antes de despedirnos me ayudan que es lo que vamos a hacer ustedes se acuerdan de eso nos preparamos para darnos ese abrazo desde el alma bien grande vamos a ver nos damos así ese brazote grande y un besote enorme para todos ustedes se me cuidan por favor antes de dormir agradecer a la vida agradecer a Dios porque la gratitud es el camino a la felicidad descansen por favor que el día de mañana es un día fantástico se los aseguro siempre y cuando ustedes estén dispuestos a conquistar ese día mañana tienen una oportunidad descansen por ahora mañana salgan con todo el ánimo con toda la decisión basta que lo intentes y vas ganando la batalla lo malo que tú podrías hacer es comenzar el día sin las ganas de intentarlo inténtalo por lo menos una y otra vez hasta que te vuelvas un experto se les quiere muchísimo besotes para todos buenas noches chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso de su